¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a BBB, bienvenidos a vuestro canal de Warhammer. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy ComaWide y bueno, esta tarde me presento ante vosotros para presentaros el próximo torneo que tendremos el fin de semana que entra el próximo sábado 9 de julio a las 10 de la noche en nuestro canal BBB oficial con dos Fs tendremos un rey de la pista cuarto y último rey de la pista de Total War Warhammer 2. De acuerdo, este torneo incluye la posibilidad de participar en el torneo A4, el torneo de campeones de los reyes de la pista que hemos celebrado aquí en BBB que celebraremos a primeros de agosto y que tendrá premio en metálico. ¿Qué quiere decir esto? Pues el ganador de este cuarto King of the Hill, de este rey de la pista, tendrá acceso a esa cuarta plaza que está en disputa y participará en las semifinales del torneo A4 que ya he comentado que jugaremos a finales de agosto. A finales, perdón, a primeros. Podría ser la primera semana, la segunda semana, de acuerdo a como se pongan los jugadores y que emitiremos también en directo, en riguroso directo en nuestro canal oficial. A un solo día, de acuerdo, semifinales al mejor de tres, final al mejor de cinco. De acuerdo, por tanto, deciros que tenemos este directo de rey de la pista el próximo sábado, como ya he comentado. Y bueno, con respecto al tema de reglas, las podéis consultar en nuestro Discord, en el apartado reglas. Sabéis que tenemos unas reglas específicas en BBB, parecidas a las famosas Fruit Rules que creó la comunidad de Enticity, etc. Y que las adaptamos un poquito a... Tiene algunas modificaciones en lo que respecta al despliegue, al tema de las unidades, etc. De acuerdo, por tanto, os dejaré también el link de las reglas para que le echéis un vistazo. Y todos aquellos que queráis participar, pues estáis invitados, de acuerdo. El único requisito importante destacar es que facción jugada, facción eliminada de la lista. No sé si habéis visto alguno de los reyes de la pista que hemos montado ya aquí en el canal. Jugamos con las facciones como si fueran cartas. Quiere decir que el que mantiene la sala, el lobby, elige facción primero. No hay bans, de acuerdo. Y el primero que... facción que utilices, facción que pierdes para el resto de las partidas que te toque jugar. Quiere decir que una vez que castes una facción, no podrás volver a jugar con ella hasta que no des la vuelta a todas las facciones. Como no creo que consigas llegar a jugar las 15 facciones, por tanto, hay que tener en cuenta que facción que se juegue, facción que queda eliminada. Por tanto, interesa guardarse las facciones que mejor domines para las partidas que más te interesen. Por tanto, invitaros a todos. Puede participar cualquiera, no hay ningún tipo de invitación. Estéis todos invitados y directamente cuando comencemos el directo, diré nombre de la partida de contraseña para que en cuanto quede el lobby desierto o con algún jugador que se haya salido, pues directamente entrar a jugar. De acuerdo, por tanto, estáis todos invitados. No hay restricción, no hay que pertenecer a ningún clan, no hay que cumplir ninguna regla, simplemente ganas de echar un buen rato, divertirnos una noche de sábado en este rey de la pista. De acuerdo, informaros también que ya los ganadores de los tres primeros reyes de la pista que hicimos corresponden a Isma GL, a Guanzao y a Kraken. Por tanto, esos tres jugadores están ya en esas semifinales del torneo A4. Solamente nos falta una plaza y está vacante y queremos decidirla en este evento que vamos a realizar el sábado. Por tanto, os invito de nuevo a todos a que participéis, todos aquellos que os apetezca jugar un ratito de Total War Warhammer 2. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos como siempre. Se despide un servidor como a White. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!